También tenemos evidentemente la aromaterapia como pilar fundamental de nuestro abordaje. La recepción es maravillosa. Yo creo que es de las cosas que más agradecen los pacientes y con la que más cariño recuerdan. Y para mí esta visión integrativa es una visión éticamente responsable de poder ofrecer todas las herramientas a los pacientes para su mayor beneficio. Dentro de todo el diagnóstico, la bomba de diagnóstico que cae en esa familia, es como una parte dulce, ¿no? Mira, te vamos a poner muchas cosas que van a ser muy agresivas, te vamos a operar, te vamos a poner quimio, te vamos a poner radio, pero además tenemos recursos, tratamientos que te pueden ayudar desde el bienestar y desde algo agradable y positivo. Y es muy, muy bien recibido. Nos da como un caché, no sé, es como una sensación de, pues para mí de excelencia asistencial. Para mí mi trabajo es un privilegio. Yo creo que acompañar a pacientes tan frágiles, con enfermedades tan graves, en momentos tan duros, tanto el inicio de la enfermedad, el tratamiento, como en algunas ocasiones, pues finales de vida, para mí es un auténtico privilegio y un honor que me dejen estar a su lado.